Bueno, primero agradecerle a toda la ciudadanía vallenata por ese gran comportamiento, un debate, una fiesta democrática, realizada con mucha decencia y el comportamiento de la gente, sin hechos que lamentar, lo que nos tiene muy contentos, tanto la policía, fiscalía, organización electoral y todos los organismos que participaron en esta justa, nos da un balance muy importante y bueno, la propuesta ganadora, creo que el presidente Juan Manuel Santos tiene nuevamente a Valledupar una oportunidad de lujo de poder articularse con el gobierno nacional para seguir transformando Valledupar y lograr mucha inversión social que pueda reducir la brecha de pobreza en este territorio. Precisamente fue una de las cosas que destacó el presidente electo, reelecto Juan Manuel Santos, dándole gracia a la región Caribe por su incremento en las votaciones. Sí, esto debe reflejar un cambio de rumbo y la manera de atender a la costa Caribe, creo que esa participación le va a traer muchísimas oportunidades al Caribe y así la propia comunidad tendrá que exigirlo, la propia dirigencia costeña tendrá que exigirle al presidente Santos que le dé un tratamiento mucho mejor y por qué no pensar en que la costa Caribe tiene que tener una gran torta de los recursos de inversión para mejorar el atraso que tiene nuestra costa Caribe. Como alcalde va a aprovechar esta situación también para hacer otros requerimientos, ya que las necesidades de Valledupar son muchas. Sí, nosotros seguimos, incluso independientemente de que hubiese ganado o perdido el presidente Santos, tenemos muchos planes que van en camino y que desde hoy comenzamos a pegarles el empujón definitivo para que puedan hacerse realidad aquí en Valledupar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!